La Iglesia de Jesucristo 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 porque ellos son chiquitos y ya tenían sus amistades y Dios también preparó el corazón de ellos porque imagínense yo como madre ver sufrir a mis hijos ver decir, extraño a mi abuela, extraño a mis tíos, extraño a mi gente por ahí el más chiquitito y decir, ¿por qué vamos a ir a la carpa? porque una de nuestras frases en Argentina era una carpa era una globa brillante tipo circo donde hacíamos reuniones todos los días entonces el que viene más chiquito se acostumbró le daban a la fiesta y siempre todos los días era una fiesta diferente porque la carpa daba para hacer todos los días fiestas porque era una reunión siempre evangelística porque en la carpa llegaba muchísima gente no solamente gente que iba todos los días o gente religiosa, o gente cristiana sino gente del mundo porque era más accesible que la gente entre a la carpa que entre a una iglesia porque ellos iban y nosotros levantábamos las gorras y iban como una reunión al aire libre todo el tiempo solamente teníamos el pecho de gorras pero ¿sabes qué era una ventaja? porque siempre llegaba mi gente y no gente yo siempre cuando empezamos en ministerio con mi esposo le decía señor, yo quiero sacar gente de otra iglesia lo primero que empezamos a hacer fue un programa de radio cristiana pero no una radio cristiana allí hay más libertad hay radio cristiana la construye la iglesia planta una antena y abre una radio no hay tantos problemas como aquí pero yo le dije a mi esposo nosotros no vamos a hacer igual que la otra iglesia porque una madre cristiana me predica a los cristianos y van los hermanos de una iglesia a otra y se van tantos, se van tantos, se van tantos hermanos para que le decimos a nosotros que van de iglesia y de iglesia yo quiero ganar gente nueva no importa como venga pero gente nueva que podamos formar nosotros y sean hijos espirituales de la casa y así hijos del ministerio y así fue nos fuimos a una radio secundaria y antes el programa nuestro era un programa colorológico después del programa nuestro era un programa romántico y estábamos nosotros en el medio pero Dios contió esta estrategia ¿por qué? porque mientras la gente escuchaba los programas mundanos la gente mundana de repente un ratito a otro cantaba un programa que te presentaba a Jesús y quizás la gente estaba escuchando esta música o la música romántica para calmar su dolor o su pena porque la mayoría de la música romántica la escuchan cuando se han peleado con el marido o cuando se le llaman con el novio y ahí pone y se hace el tipo masoquista y se pone a calmar una galletita pone la música romántica para deprimirse más y acordarse de los buenos momentos que pasaron con su pareja entonces nosotros ahí entrábamos con Jesucristo predicando a Jesucristo y así comenzamos a publicitar la carta y a publicitar el evangelio de Jesucristo pero no era una radio cristiana sino era una radio secular y empezamos a evangelizar a evangelizar porque la carta daba para eso para decirse de palacio los muchachos salían por castalles mi esposo se fue comprando un megáfono y salía gritando mientras los chicos salían de palillos volantes rataditos y mi esposo gritaba a veces se paraba al frente de la iglesia católica y el cura gritaba y le mataba a su reto pero no le podía hacer nada porque la guía pública era pública así que no le podía hacer nada y había gente que salía de la iglesia católica y se iban a la carta inclusive a una cuadra teníamos un consultorio de grupos nos jodía para un lugarito ¿por qué? porque tenía un cartel que decía Cristo vivo en sus manos ella crea y supuestamente imposición de manos de parte de Jesucristo todo en el vida del teatro y sacaba publicidad por todos lados por radio por televisión y pagaba su buen dinero ¿para qué? se publicitara con su propio grupo y sabe que la gente que le pasaba cuando llegaba buscando la atención de la bruquita se equivocaba y llegaba la carpa porque la carpa decía un cartel la carpa de los binarios entonces decíamos andamos buscando ¿cómo era que se llamaba? Susana andamos buscando a la señora Susana la idea de disposición de manos y siempre yo estaba en la carpa porque hacíamos muchos beneficios para poder durar la carpa hacíamos tortas fritas pan de listos churros no sé si conocen esas cosas para vender y yo como era de gusta la cocina yo les cocinaba y los chicos salían a vender entonces desde las 6 de la mañana hasta 2 de la tarde estábamos saliendo la carpa siempre después nos guiábamos nos duchábamos y volvíamos a la reunión de la noche y siempre había gente y llegaban y estaban buscando a la señora Susana la que había disposición de manos y le dicen ¿cómo hacer bueno con la Susana? yo me he equivocado el hombre nosotros moramos también pero se llama niña mi pastora y después puede ser mi lado si acá dice la carpa de los milagros y dice pastora hay expedientes y a los muchachos y yo me lavaba las manos porque siempre las venía y en la medita entonces me lavaba las manos me sacaba un poco de la suya y hacía la imposición de manos y sabe que aquí se sacaba las el dinero de su bolsillo y quería darnos y yo me decía no nosotros no cobramos y como si el diario dice que cobra la consulta 100 pesos y otros pesos depende y de ahí el trabajo que se tendría que hacer nosotros no cobramos y sabe imagínense cuantos clientes le sacamos a la brujita Susana un controlazo de clientes nos odiaste nos repulsió en la municipalidad porque luego teníamos todos un regla no pudo aceptar hasta la vida debe sacar para acá una tanda y debe gastar una cuba atrás de la vida pero ahora se va a hacer el cliente así y lo matamos nosotros entonces imagínense la carpa todo el tiempo se rompaba gente porque era gente que venían se restauraba y alguna gente que venían de otras iglesias y venían buscaban a la familia y después se iban a su iglesia pero nosotros no nos ofendíamos ¿por qué? porque nosotros siempre declaramos que la carpa era un hospital y nosotros éramos los enfermeros los doctores enfermeros porque ¿saben? cuanta gente dormida de iglesias que salían dormían con sus pascores dormían con sus hermanos iban se recaudaban y nosotros les decíamos raya y reconcilience porque no podemos que salgan de esa manera les salaban iban salos y trabajaban bien en su iglesia nosotros dedicábamos el reino no de la nación la tarpa de los milagros es un gran nombre de Cristo porque los milagros se llaman iglesia camino de Dios porque pusimos ese nombre porque nunca íbamos a predicar un cartel sino los milagros de Jesucristo y yo hoy le preguntaba a ese Dios ¿qué palabra le llevo? y el Señor le mostraba sobre la palabra de la hermandad de que Dios hoy quiere aclarar en ustedes ustedes se consideran un cuerpo de Cristo cada uno de ustedes son hermanos en Cristo a mí cuando tengo un lado de mi hermana hermano siempre hermanos por más que no sean ni la hermana siempre nos tratamos de hermanos y vamos a leer la palabra del Señor en segunda de Samuel aquí que nos mueve versículo 7 yo tengo una nueva versión internacional varía en algunas palabras pero lo mismo y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando dicen amén no temas pues en memoria de tu padre Jonathan él decidió beneficiarse voy a devolver que son las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa religiosa me encanta esta historia porque esta historia se basa en un pacto de hermandad aunque David y Jonathan no eran hermanos de sangre ellos escogieron hermanos porque ellos aunque su padre Saúl odiaba a David ellos habían hecho ellos habían hecho un pacto de defenderse pase lo que pase y yo siempre veo en la mayoría de la iglesia que hay un espíritu de fariseo un espíritu de fariseo que lo que hace es destruir a su alma el espíritu de fariseo lo primero que hizo en la iglesia fue destruir a Adel cuando Caín mató a Adel entró en Caín el espíritu de fariseo el espíritu de religioso este espíritu de fariseo acusió a Cera este espíritu de fariseo crucificó al mismo Jesucristo y trató de matar a Pablo imagínense lo fuerte que es ese espíritu que no está trabajando desde afuera sino trabaja desde adentro y yo la plantilla y David ellos hicieron un pacto un pacto que se prometieron como a gente de defenderse a muerte pase lo que pasa llegó un tiempo que Saúl quería matar a David y yo la verdad le creyó a David lo que él estaba diciendo que me he hecho yo a tu padre que quieren mi sangre y quieren matarme hicieron un pacto entre ellos y dijeron vamos a ver si es verdad que mi padre quiere matarme había una fiesta que le di a Cera en ese momento que David sentía que concurrir y le dice David a yo la cana me tuve a la fiesta y cuando tu padre me pregunte por mí dile que tú me has dado un permiso para ir a practicar algo de mi familia y después de la creación de tu padre ahí se va a dar cuenta si es verdad que me quiere matar o no y habían hecho un pacto que se iba a la fiesta con un acto de prensa si realmente como era la situación cuando yo la cambió el padre se impureció y se lo jugó con él dice ahí se dio cuenta Saúl la definición acá que Saúl quería matarme y fue un seguido a distancia a la vida que lo quitaba tramando su padre y pasaron muchas cosas entre ellos David siguió corriendo hasta que llegó el momento que Saúl y Jonathan murieron David vuelve a tomar y toma el lugar del rey pero tanto como rey él volvió a recordar el pacto imagínense lo fuerte el pacto de hermandad aunque no era de sangre yo siempre te recuerdo esta palabra porque yo somos cinco hermanos en mi familia hermanos de mi papá y mamá de los cuatro somos de sangre el último es un hermano del corazón él no es ni de mi papá ni de mi mamá se llama como papá Luis Beltrán porque Pocaredo porque Pocaredo se llama Néstor no le pudimos cambiar el nombre simplemente la fe llegó un tiempo que yo tenía ocho años de edad Pocaredo Pocaredo y nueve y nosotros somos mi papá son pastores mi papá es el mayor de dos hermanos y el único cristiano es mi papá después con los años una hermana y llegó y llegó un momento que estábamos en una conferencia porque los hermanos son de esas iglesias de la leal de las mujeres que es abenu hasta los días de hoy y llegó un momento que nos llaman por teléfono con mi papá avisándome que una de las hermanas que vivía en la verdad había tenido una hija que tenía quince años y había tenido un hijo y esa hija esa chisa que era sobrina nieta de mi papá se había escapado como quitar antes que le dieran la hija y que tenía las intenciones de vender el niño en vez de recién nacido entonces me dicen ¿por qué quiere que haga tú? yo no tengo ni contacto no le pasa que ya el niño lo recuperamos la justicia ya lo recuperó porque es ilegal acelerar a un niño y el niño estaba en un parado y no se lo vieron entregar ni a la madre porque ya no lo da ni a la abuela que era la hermana de mi papá porque quería la justicia que lo que diga de ser era la abuela y no la madre porque era una niña entonces entre la uva la justicia no se lo vio entregar a nadie y empezando a llamar los familiares directos ¿quién se iba a ser responsable de ese niño? y el único que se pudo hacer ser responsable era mi papá vino un asistente social a revisar la casa como vivíamos cuál era nuestra manera de vivir cómo nos tratamos todo como dos semanas viviendo unas horas por día antes de dar un jardín y mi mamá estaba recién había tenido a mi mamá una chica y la había operado en un cancha de condinante a mi mamá y ella dijo le dice a mi papá papá no puedo no puedo ver una chica porque tendremos un bebé nuevo y nosotras le dijimos mamá no te preocupes aunque no fuera nosotras yo y otras hermanas teníamos 8 y 7 años imagínate tener una chica pero nosotros lo queremos como hermano aunque no sea el grande lo queremos como hermano pasaron cuatro veces mientras todos estaban en el hijo y me lo damos la chica dice si usted me me ayudan nosotros nos vamos a buscar pasaron cuatro meses y un día nos llaman ya está vengan a buscar imagínense la noción nuestra que hasta el día me acuerdo de acuerdo yo no porque es la misma noción de cuando yo lo vimbo la primera vez no era nada nuestro para que se dejamos nada pero nosotros no vamos como mi propio hermano hasta los días de hoy hace un ratito estaba mensajeándome con él y lo aceptamos como hermano no era hermano de sangre pero lo lo manteníamos como peor que hubiera sido el peor que siempre uno más chiquito era todo porque era el último el más grande pobre sufre siempre los los si no de reina o si no es un cachiquito mío que es el que más más lo y el más lo eso porque lo le también que más cosas y mi hermano llegó cuatro meses imagínense él no suponía ni mantener cuatro meses cuatro meses por lo menos tiene sus papitas lujitas y él no porque él estaba criando en un orfanato el único que sabía era tomar su biberón solo porque le ponían su biberón y le daban sus manitos y lo único que sabía era eso pero no tenía estimulación pero no ese era un primer hermano imagínense rodeado de cuatro hermanos la estimulación fripo todo pasó desde el reloj de la hermana a tener todo pasaron los años con mi hermano y una vez íbamos en el auto gracias Dios cuando yo ya me había casado y teníamos una muy buena posición económica en la Argentina íbamos y nos dieron hermanos hoy vamos al chockeying a jugar ahí a divertir con el petrano un poco bueno y vamos y estacionamos para adornar aquí en un semáforo hasta la otra camisita y viene un muchachito como de nueve diez años anunciado en los medios como un hombre aquí y mi hermano yo lo veo y se pone a llorar lo que le pasa a mí ¿por qué llorás? dice que este chico es mi hermano él sabía porque nosotros me dejamos y él conocía a su verdadera madre y que él conociera su familia de sangre y él lo conocía pero no tenía gracia pero lo conocía de imagen y es cuando vio que dos de Dios lo libertó porque para él estaba ese mismo en fin existía vivios para poder con él imagínense de donde Dios lo recató y él hasta los días que hoy vive al Señor es uno de los bateristas de mi papá mis tres hermanos que entraron en la Argentina están con mi papá apoyando en la música la obra del Señor y él es uno de ellos un poco reventó porque como no le pusimos un bien por ahí se enoja y pero si yo le pregunté ¿por qué te enojaste tanto hermano? ¿por qué vivís enojado? porque yo como que diga ser hermano dejar el vasito de sangre creo que no importa nosotros no tracemos la diferencia sos hermano de nosotros y es mejor porque nosotros escogimos y vos los hermanos no los escogimos yo tengo mejor relación con mi hermano Luis que con mi hermano mayor que mi hermano de sangre con mi hermano Luis que es mejor relación y él es el que más lloraba cuando nosotros los mismos más lloraba cuando mis hijos se venían porque él eran sus sobrinos sus sobrinos fraternidos porque eran sus primeros sobrinos y él es el que más sufre allá que nosotros no estamos él siempre quiso ver la familia unida gracias a Dios es un chavo hermoso familia tiene su esposa una herida y otra herida en camino ya tiene 24 años imagínense él es mi hermano y yo siempre me acuerdo de esta palabra porque yo la familia por más que fueran hermanos de sangre se eligieron los hermanos y nosotros como iglesia hermanos si usted eligió la carta de Dios si usted eligió estar aquí es porque ha elegido compartir con mis tus hermanos cada uno de ellos somos hermanos en Cristo y debemos partidarnos hacer esa fidelidad que hizo yo la tarea y la vida y nunca alentarnos del pacto cuando nuestro hermano sufre cuando nuestro hermano paga sufrimientos estar ahí para siempre recordarnos yo soy tu hermano en Cristo yo soy tu hermano en Cristo y yo te ayudo cuando yo te ayudo al otro y así vamos a recibir recompensa cuando nosotros pasemos por situaciones difíciles cuando mi hermano pasó por situaciones difíciles yo estaba ahí ayudándolo hasta que él ya formó su propia familia tuvo su buen trabajo ahí estábamos yo inventaba trabajo porque era chiquito nadie no trabajaba nosotros teníamos negocios digo alguien lucido aunque quiera pero todas las flores porque teníamos floridas digo así no ser otro pero no dejes estudiar hermano no dejes estudiar y ahora es un chofer de 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 esos colectivos grandes y gana su buen suerte fue de poder tener a su familia y yo estoy dichosa de tener una hermana así es la misma situación que debe existir en la iglesia la iglesia le demanda a su prójimo como a sí mismo es uno de los mandamientos el prójimo es tu prójimo el que está a tu lado el que conviví todo el tiempo como vas a poder amar a tu prójimo si no te amara a tu mismo completamente podemos amar a nuestro prójimo y amar a nosotros para poder armar un cuerpo típico sólido imagínense en una iglesia y la iglesia se amen los unos a los otros si hubiera preguntar al Señor lo mismo Señor cuál fue el pecado que más te doyó en la cruz cuál fue lo que más te ocasionó dolor porque Él murió por los pecados Él murió por los pecados que pasaron y por los que le traen y por los que harán Él murió por todos los pecados y yo quería hacer lo que más te doyía Señor y sabré que me respondió Dios el ver el mismo cuerpo que se golpeen los unos a los otros es como que tú mismo te golpeas tu cuerpo es como que tú mismo amabas con un cuchillo y te cortas la mano tu propia mano porque esto es un cuerpo y necesita que el cuerpo se abre mutuamente lo que más te duele cuando hay discordia entre los hermanos cuando hay crítica que se desbondaran los hermanos los últimos sabes que si existiera ahí en la iglesia se estaría llena porque la gente concedía la iglesia y diría ahí voy a recibir la tabla que necesito pero no la gente dice prefiero que la religiosa que ni la iglesia que la iglesia es más problema de la tierra es así pero el tiempo de la iglesia es tiempo que la iglesia sea un hospital y que la gente corra y haga cura para entrar a la iglesia y que cuando vemos la persona nos vacunamos y le damos un abrazo quizás no le digamos nada si está en el momento no podamos solucionar nada pero que podamos abrazarnos a mí a veces el señor no me da que tiene una palabra para la profética pero voy y abrazo una persona aquí la mentira me decían todas las personas los machacitos los hombres les buscaban el río el alcohol y llegaban los nuevos altos a la calma y eran todos los hombres que se sentaban allá atrás y me escuchaban cuando yo predicaba y a veces se traía la predicación venía y dijeron ¿qué me pasa? quiero que me salude nada más y yo pasaba la peli y se llamaba la calma ¿qué le va a pasar el alcohol a ti a mi no sé cómo se dice acá el fin porque ellos llegaban los sacos rayos y la calma se hacen encima y el olor es impresionante pero cómo estaba en la cama no se iba había recorso en todos lados entonces se iba pero si ellos entraban a la iglesia de pared la gente que le hacía se alejaban de ellos y no miraban y se sentaban por otro lado ellos se llamaban a la cama porque decidían morarse y saben que había un hombre que siempre tenía y que era el nombre de Dios que había entrado en ese pozo hundido el marzo y sabe que lo podía hacer a partir de ahí imagínense todos los dolentes que no tenían que no habían cogiendo de ellos y le decía hermano nos llamé y estaba platicando el tron para un huevo vayan a ver quién viene y qué necesita porque yo siempre estaba tenso a la iglesia de moza y le dijeron y viene y me dice ¿cuál toda la tarde quién es? y dice es el morallito de porra roja y a Dios que había sido Mario se llama y un día le digo cualquier traje con corbata aceptado y tenía la mano por acá yo no lo había conocido le digo Mario mi pastora y cambió y después hablando con él y empezar a hablar a hablar él había entrado en eso porque había sido descombatiente de las malditas pero ese hombre ¿saben por qué entró en ese pozo? me decía porque aquí mis hermanos morían la domina se guía el corazón de David imagínense por aquí porque quizá nadie le dio nada nadie le dio nada por él pero él tenía un corazón con corbentos porque entró en ese pozo de préstico porque no pudo aguantar de morir a sus hermanos de morir a muchachos de 18 años cuando fuera la adrenalina y él no lo pudo soportar su mente no pudo soportar esa situación porque él los amaba y así debe ser cuando hay que entrar en esa situación hermanos cuando está la desesperación cuando ves cuando vas a morir no tienes que entrar en una desesperación para calmarlo tienes que entrar en una desesperación que Dios no te deje morir cuando ves un problema en la familia que no descanses hasta no solucionarnos quizá la palabra tuya es la que necesita no que estén en la iglesia y que el pastor predique o el que venga predique sino que tú eres el que le tiene que llevar la palabra a la iglesia imagínense que a Jonas la ranjía en cuarto y David estaba en su reinado en su pleno reinado y se acordó del paso que había hecho imagínense guarda que fue el pastor tantos de ustedes que acordarían en ese momento yo tenía una madre tenía un compadre que pareció pero yo en toda la amistad que tenía con esa persona voy a llenar a los hijos y se acuerdan cual alguien que hace el grado y se acuerdan porque el pastor no fue igual la vista no fue fuerte Dios quiere que haya hermandad de alma y de espíritu que ustedes estén unidos como hermanos y saben que fuerte estén unidos como hermanos fuerte es una gracia fuerte que es una gracia poderosa que es una gracia llena de milagros es así la gracia es unirse y van a haber milagros van a haber gente correr que están sin la rueda caminar si hemos perdido porque la iglesia se une no solamente el pastor o el ministerio patronal sino la iglesia entera de unirse con el mismo objetivo ¿cuánto tienen que tener que explote y que tengan que usar más muy fuerte tan grande lleno de la presencia del serguente solamente la persona extra no le hagan y ocurre en un lado sin que nadie tenga que borrar las manos ¿no lo veo? ¿ustedes lo ven? ¿no lo veo para este lugar? es una iglesia que a Dios le gusta la oración le gusta la oración Él se verá y se escucha a los adorados pero necesita que se anden los ojos a los ojos en esta noche vamos a hacer pacto y vamos a animar a Freire no sé si se dice acá sí a tratar todo lo que es que está contra tu hermano y hacer pacto con Dios pactar sin herida pactar ayudar a tu hermano sea quien sea y buscar el que más va a ser eso y eso es más calificante al que más se hizo sufrir a Él debe sonrar la filialidad y lealtad al que más es una iglesia gente leal fiel disponible para empezar si el pacto viva vamos a ir a cada lado de la mitad que corran para predicar porque tú vas a amar ya dentro de mano a gente que no basta conocer y las cárceles donde hay gente que nadie da nada por ellos a los hospitales una vez conmigo de pozo iba a ser el 31 de diciembre y yo estaba preparando un poco de cosas para reflejar el año nuevo en Argentina y me dice no se paren mucho porque comemos pero las 12 de la noche no las vamos a pasar aquí en la casa pero no van a venir todos los hermanos porque de por sí se quedaron todos los hermanos que no tenían con quien bajarlo y llegaban a la casa nuestra y el rumor ya estuvimos todos invitamos a ir a la en la casa que no fueran a la casa y los hermanos ya tardaron todos los hermanos vamos a acompañarnos no se quedará acá pero nosotros nos vamos a otro lado que de aquí acompañamos nos va a acompañar bueno pero si ¿de dónde vamos a ir? de señal de mi de mi de mi en el hospital público en el hospital regional de aquí de Neuquén en la parte de la de la de la ciudad y yo a las doce de la noche la quiero pasar con la gente que se esté moviendo y le digo ¿pero por qué quieres hacer esto? porque yo quiero hacerte ver a vos y a mis hermanos que no todo es tiempo que podamos ver la otra realidad gente que está sufriendo mientras nosotros festejamos mientras nosotros estamos festejando comiendo hay gente que está llorando sus últimos minutos en esta tierra y familiares que están ahí esperando la agonía en la muerte bueno hermanos y vos a ver te lo digo vamos fuimos nos acompañaron dos hermanos y fuimos imagínense estar preparando la comida el asado la mesa la mesa vamos 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 toda la casa esperamos los hermanos para pasar a ver entrar en el lugar y los primeros donde entramos son la sala había noche y uno y uno era un muchacho de 12 años imagínense mi niño y estaba la madre llorando mientras empezaron a explotar los fuertes y a explotar todas las cosas y ella lloraba porque quizás era el último minuto de subir con la tierra y cuando nos pidió que leáramos oramos el muchacho estaba inconsciente me había ganado mi hijita y ya estaba en sus últimos días al segundo pero vimos la otra realidad nos pusimos en el amor y amamos el propio como a nosotros imagínense como sabéis después hablamos todos tres aceptaron al Señor y lloraban porque decían nadie nos viene a ver menos en este tiempo de fiesta están todos reflejando y nadie se acuerda de nosotros yo me estoy muriendo y nadie se acuerda de nosotros y saben que esa gente la mayoría creo que uno nada más sobre el Dios porque nosotros teníamos una de las hermanas de la iglesia que trabajaba en ese lugar y nos mantenía al campo todos murieron imagínense si nosotros vieron todos unir a las hermanas de la iglesia y nos han escuchado unir a ese lugar que mi esposo no lo hubiera dicho hubiera ido a la iglesia por eso he hecho obedecer en su vida es tiempo y la iglesia de obedecer en su vida cuando Dios se pone algo no se pide a hacer algo porque cuando dura tanto no venía la gente es obediencia queremos que no venía o cuando salga de la iglesia se dice no rápido me te explique rápido yo quiero eso rápido 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 pero cuando Dios se manda a hacer algo enseguida es que hacen como el mamón es que soy pero no apuenta no sé que no 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 el chapulio para nada es que si voy pero no que morir no cuando se tenía que enfrentar con el con el la cosa que tenía el chapulio agarraba ella buena la hija pero Dios no quiere echar un colorado en la iglesia quiere gente que enseguida corra a obedecer el mandato de Dios es por él enseguida porque quizás Dios te va a seguir quizás es la persona que tiene su tiempo de muerte y tú eres la persona que lo va a salvar por eso no hay que lidatar no hay que lidatar es enseguida presentar a Cristo y ¿saben qué? encontró una persona para hacer memoria de su pacto y esta persona era el venido ser uno de los descendientes de Saúl y de la y encontraron había más pero encontraron más y saben que este hombre estaba en la tierra en el río donde nace la panada por y para por era pisado de su su fuerza no de nacimiento sino que cuando su niñera la que lo cuidaba corrió riesgo de que lo iba a matar a todas las descendientes de Saúl ella por hacerlo bien lo tomó a sus brazos y corriendo para que no lo mataran se le cayó un niño que tenía cinco años y que lo poco pasaron los años quien no se recorrió nunca de eso de esa mitad más de alguien pero hubo alguien que recordó el pacto por eso Dios tiene y dice que el corazón de David no es el rey aunque David que como hizo la rey pero tenía un corazón con triste y brillado el empezó todo de un sexta lo esperaba hacer el vivirá ¿de qué? era hija ya que era hija ya que hermano también fue lo que hizo con la mujer que le sacó pero seguí ahí hizo después lo hizo un perdón y no era un perdón falso era un perdón perdón heredito nosotros también somos santos y perfectos bailando todos los días nadie es santo perfecto solamente Jesucristo pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón limitado y siempre reconozamos nuestros errores nuestra falta porque él está ahí para perdonarte cuando David se acordó de mi cosecha y le dijo porque yo voy a recordar de tanto que es mi hermano de un alto usted usted viene a recordar el tanto Dios de cuando los perdonó de cuanto los dejó pero es tiempo de recordar el paso cuando tú le dices el no y te salas esta situación tiene promesos del fíjole y cuando sale la situación del problema ya cuando el pueblo sale y aparece en la iglesia la gente viene a iglesia siempre porque necesita algo o porque no enfermo o porque no tiene dinero o porque no tiene trabajo fíjense que la palabra es más difícil que este un rico a la iglesia es difícil porque ellos no necesitan nada solamente la parte cristual pero por ahí se necesita la necesidad pero la mayoría de la gente que está en la situación viene porque necesita algo y no por rámitos mandá a tener si señor bendice dentro con la de hace un poco las ovejas bien 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 pero dale gracias 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 eso no ven ya trabajamiento de rodillas y lo único que le digan gracias gracias porque aunque no me ha gracido muy gracias por lo que me decías ¿cuánto saluda la atención? saluda la atención también es la autoridad quizás la palabra que se va en el corazón yo soy como el profeta Vicaria no voy a decirte nada que vos quieras escuchar sino lo que yo quiero decirte amén quizás no me vuelvo a necesitar más no me importa pero a mi me gusta decir lo que realmente la iglesia necesita y lo que Dios quiere decir quizás si está esperando hay un porque ay Dios te va a dar tu casa Dios te va a dar tu auto Dios te va a dar tu trabajo Dios te dice quiero que te dé que acomodar para que vayan a tener esas cosas y finalmente el reino de Dios y su justicia sino de Juan Dios normal yo te voy a regalar como te voy a regalar con una regalada que os sigues primero que su tiempo no solamente el dinero porque a veces hay tanta manutención para que la gente dé y se llevan a los pecadores y los hijos llenos y de que me sirve si realmente no era lo que Dios quería Dios quiere que le des excelencia pero no solamente en dinero sino en tu tiempo cuánto tiempo le desgaste a la señora en el día cuántas cosas le desgaste a el oración al Señor cuántas veces hablaste al Señor demostraste en tu casa por eso por los católicos que han son la entre la partilación y y vinos se creen que están cubiertos durante todo el día Dios necesita excelencia Dios quiere excelencia aunque venga el Espíritu me parece oye atrape pero sé como ve que a usted no aprenda excelente Dios lo mejor de lo que es no le des el tiempo que te sobra al Señor sino dale los dinero porque Dios cuando te quiere bendecir te va a dar los dinero si tú le das los dinero Dios no te va a dar nada si tú no le entregas algo dinero hay gente que tiene las bendiciones temoradas porque no llega hasta el último momento como lo hizo con Abraham Abraham dijo ven entrega a tu hijo en sacrificio en holocausto y Abraham lo deseó al instante tomó sumó los manos de la ofreceria y lo tomó en tu hijo tocó a él y se fue el camino pero él creyendo en esa dos promesas pero Abraham no desistió hasta el último segundo porque dice la palabra de Dios que Abraham levantó el muchillo cuando iba a matar a su hijo y cuando Abraham fue así recién Dios habló Abraham Abraham no va a matar a Abraham pero Dios prueba tu perseverancia y tu fe hasta el último segundo y a veces probaba los grandes antes a veces no si yo lo veo esta semana alguien de un día yo yo lo veo yo lo veo porque yo no con el Dios está lojado yo se todo sonido para mientras la criticas y no esperas hacer la intención es por año perseverar hasta el final porque la bendición está para esta casa la bendición está para esta iglesia y hasta el final hermanos es para el final y hasta que Dios nos diga vengan siéntense en iglesia aquí está todo para ustedes como lo dice una vez recuerden el pacto cada uno de ustedes pacto por el Señor cuando recién se convirtió o cuando Dios me inventó de algo pactaste tú me estás abriendo tú me das un trabajo o quizás te acordaste en el riesgo tú me haces tan tan rica prueba de las exámenes nosotros hubiera hablado con la mujer ya no tenía que pedir un mensaje en la universidad dice ore Dios que le va a valorar el Señor yo quiero un pacto con quien te vas a comprometer yo te voy a dar el pacto de primera parte y hay que lo cumplan yo me prometo que voy a empezar a salir y quiero empezar a formar parte del coro de la iglesia y bueno yo oro y la chica salió bien y al otro día cuando llegó a la iglesia no me digan nada ya voy a hablar de los videos de de jóvenes de mi coro que yo quiero empezar a participar eso es recuerda el pacto que yo hice como hizo la vida se recordó el pacto que hizo con su hermano es por el pacto quizás dentro de la misma comunicación hay gente que necesita ahora que está la situación de los inundados yo voy a hablar aunque me quede sin nada en mi alacena en mi plaza en mi cocina pero yo voy a dar creyendo de Dios pero yo voy a dar ¿cuántos se van a entrar? ¿cuántos se van a entrar? 40 de fe 40 de fe 40 de fe 40 de fe el coro así sube y quiero dar por usted quizás no voy a hablar de los otros pero quiero dar por ustedes cada uno de ustedes que quiera hacer un pacto por el Señor o quiera recordar el pacto y decirse Dios yo me vuelvo a buscar el Señor yo quiero recordar el pacto cada uno de ustedes me da ese pacto por algo tan en la casa de Dios y si no va a este hazlo ahora porque el Señor me va a decir pero cuando yo me comprometo con Él es necesario pactar con el Señor es necesario decir que Dios si Dios me ayuda yo me comprometo Dios y voy a cumplir parte de lo que pase y Dios cumple parte de lo que pase yo quiero que pase todo por aquí con Dios y me saca el pecho y vamos a hablar y entre los hermanos amores vamos a orar al Señor vamos a pedir que Dios que recuerde el pacto o quizás que lo ha olvidado pero que haga como hizo con la vida que hizo recordar el pacto que hizo con su control y el tiempo hermanos que nos prestamos amar como hermanos del corazón de su corazón y si tienes alguna pereza con tu hermano si tienes algo que no te agrada de tu hermano no puedes venir a la entrada de mi hermano el tiempo que es para reconocir o quizás yo no tengo nada por nadie pero una mirada van a ser nosotros y yo quiero que dices a alguien de la congregación y te digas y dices en un abrazo y dices en una palabra de bendición amén levanta tus manos al cielo mientras hablamos andate un tanto así para ir a abrazar no le pongan a todos entre ustedes oh Señor Jesús hazle recordar el paso que han hecho que están contigo y el orden de las manos de esta iglesia y lo abracen con toda su fuerza oh Espíritu Santo yo sé que tú estás aquí oh Dios yo sé que tú crees que estás aquí oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios el corazón de las iglesias que tú que tienes en lugar transforma los padres de tu Dios oh Dios llena esta casa con esta iglesia llena la iglesia que no da la mano como a los otros hijos oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios felicame hermano ahora es el siguiente siempre es el siguiente felicame hermano que aparte no con toda su fuerza y bendígalo bendígalo vamos déjame una palabra una palabra una palabra profética una palabra de abierto y va a experimentar en su vida en el crimen en su vida en la humanidad de esta casa en el crimen en la crítica en la población oh Dios Señor es una palabra aunque los amigos tengan esta palabra en el crimen en la edición oh Dios y se con abraza a tu hermano a la gente que verás allá y porca y porca la sanidad y bajo sus ojos y por la espera llora llora y que consigue a tu Dios a tus manos donde le ven a tus manos donde le ven que consigue donde le ven a tus manos y porca 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 Amén. 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 Y ahora por el amor, y ahora por el amor. Y ahora por el amor, y ahora por el amor. Y ahora por el amor, y ahora por el amor. Y ahora por el amor, y ahora por el amor. Y ahora por el amor. Y ahora por el amor. Y ahora por el amor, y ahora por el amor.